Pues mira que yo creo que después de la 15, de los goles de Carvajal y de Vinicius, que me desgarraron la voz, así entre ellos en el carrusel, en el chinguito y en los vídeos de las que daba penilla a escucharme, y bueno, Ancelotti el hombre ya se ha padecido de mí, digo ya se ha acabado, ya estamos más relajados de vacaciones, hasta la Eurocopa no habrá emociones, y dice que le pasa a este hombre otra vez. Pues que estuve ayer en el Wisin Center, tuve esa fortuna y esa visión, porque te hubiera Wisin, porque me olía a lo que le iba a pasar. Yo soy Rudy Mañaco, como tantos otros en este país que vamos a este deporte maravilloso, y la verdad es que Rudy, pensar que no le iba a volver a ver, a lo mejor con todo mi respeto a Lucas Murcia, sé que puede haber desempate, pero no parece que sea muy factible que el Madrid pierda dos partidos y dos ahora en Murcia, pues pensar que ya no le íbamos a ver más con esa camiseta blanca que también le queda, y con la que nos ha dado tantas alegrías, tantos títulos y tantas acciones ejemplares por lo que llamamos el baloncesto, me llegó, me encantó, que fue una fiesta improvisada, que fue un homenaje improvisado, el speaker no dijo nada, quedaban tres minutos y pico, el partido estaba sentenciado, y cuando le cambió Chus, la gente se dio cuenta de que no le iba a volver a ver jugar con el Real Madrid, después de cuatro triplazos, el último que mete ya, cuatro triples sin fallo, o sea, hay que tener talento, personalidad, y con perdón, un par de pelotas, para llegar, el que sabes que puede ser tu último partido contra tu gente, y tener una actuación tan gloriosa que, por cierto, ayudó a ganar el partido, porque si no, está el partido muy atascado y el Lucas Murcia no se rinde nunca, o sea, Rudy, en un último acto de servicio encomiable, consiguió que el Madrid asegurara un torcero que le ponen a las puertas de otra liga a CB, empezó toda la gente con el Rudy Fernández, ole, ole, Rudy Fernández, claro, decía, bueno, será un cántico un poco, empieza en la grada de los Berserkers, y los ojos del tigre, y ya poco a poco se dirigeran, no, no, la gente se dio cuenta, y las 10.000 personas que estábamos allí, Rudy Fernández, de lo, 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 Rudy Fernández, y claro, daba igual, porque el juego seguía, y había acciones, había personales, había lanzamientos, había tiros libres, o sea, era como un mosaico ajeno a lo que estaba pasando en la cancha, y eso me pareció maravilloso, yo nunca lo había visto, o sea, los 10.000 que estábamos allí éramos ya ajenos a lo que pasara en la cancha, o sea, nos daba igual, porque lo importante es que sintiera, Rudy, el cariño, el agradecimiento, porque esos agradecimientos, por tanto, que nos ha dado durante tantos años, no solo al Real Madrid, sino a la Selección Española, porque más va a hacer un último acto de servicio como soldado Ryan, y va a ir al Preolímpico de Valencia, y ojalá ayude a que la Selección vaya a los Juegos, y sean sus sextos Juegos Olímpicos, récord ya histórico y sin parangón, en el Deporte Español. Rudy, ¿qué te voy a decir? Darte las gracias, Mallorca luego tiene algo, tierra de campeones ejemplares, por donde Rafa Nadal y tú, macho, la leche en bote, tienes una familia maravillosa, con Helen y tus hijos, a los que te abrazaste de manera muy emotiva en la cancha al final del homenaje, y decirte que lo que pasó ayer es lo mínimo que te podía ocurrir, la tierra para el que la trabaja, y tú llevas muchos años, tienes casi 40, ya que yo soy viejo, que el año que viene llego a 60, tú que vas a llegar a 40 el año que viene, pero claro, la diferencia es que ellos te han hecho una pena, y tú estás hecho una moto, tú te vas porque quieres, tú podrías seguir, tú eres como Madrid, tienes la fórmula de la eterna juventud, disfruta de tu familia a partir de tu nueva vida, y siempre tenemos en nuestro recuerdo ese baloncesto que tienes, que va mucho más allá de tus mates cuando empezaste el juventud, de tus triplazos increíbles, para mí es el espíritu y el ardor guerrero que tienes en los partidos, ayer fuiste el que mejor defendió una vez más, contagias a los compañeros, eres un campeón y por eso con España y con el Madrid lo has ganado todo, qué manera de luchar, qué manera de defender, qué garra y qué calidad, tú lo tienes todo, tío, Rudy, que tengas buen viaje, amigo, eres una máquina, lo digo sobre ti, Rudy Fernández, lo, 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 Rudy Fernández, ay, mi voz, madre mía, adiós campeón, te quiero. Gracias.